Muy bien, ahí estaba Diego Martín Vázquez adelantando que hará algunos cambios también en el once inicial del próximo martes ante Guatemala. Antes del entrenamiento platicamos con algunos de los futbolistas, uno de ellos, Josep Rosales, que quiere abrirse una oportunidad en este equipo de Diego Martín Vázquez. Esta es la segunda vez que está en una selección mayor y esto nos ha dicho el futbolista del Minnesota United de la MLS. No, la verdad que las sensaciones siempre siguen las mismas, estamos con mucha ilusión, sabemos que somos un grupo de jóvenes y nada, estamos trabajando para eso. En lo individual, ¿cómo has vivido esta concentración, esta gira? ¿Es tu segunda oportunidad a nivel mayor? ¿Cómo te hacen? La verdad que muy contento, a pesar de mi edad estoy pasando momentos lindos aquí en la selección y nada, aprovecharlos al máximo. Ya tanto si no me toca jugar o estar en la banca, en lo que sea, contento. ¿Usted quiere tener minutos con Guatemala, ser protagonista? La verdad que sí, todo jugador quiere tener minutos y pues nada, a esperar que el profe decida quién va a poner a jugar o quiénes son los que van a entrar de cambio y nada, estar a disposición. Gracias.